Perdona si me ves llorar Si quieres puedes llevarlas Total, total ya todo Te di Te di, te di, te di la esencia Que alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di la gloria, también te di mi historia Ya todo te lo di Te di, te di mi nombre El que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di mi vida, más hoy está perdida Ya todo te lo di Perdóname la indecisión Pero yo quiero detener el momento del adiós Mi vida llega a su final Con esta triste realidad Ya bajará el telón Perdona si me ves llorar Mis lágrimas quieren salir Porque ya saben que te ves Si quieres puedes llevarlas Total, total ya todo Te di, te di, te di, te di la esencia Que alimentó tu alma y hoy se marchitó Te di, te di, te di la gloria, también te di mi historia Si a todo te lo di Si a todo te lo di Te di, te di mi nombre Sé que hoy por otro hombre Sé que hoy por otro hombre tiraste para atrás Te di, te di mi vida, más hoy está perdida Te di, 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 te di Que increíble. Una voz. Muchas gracias. Benito Duñez, todo lo chico.